Y cambiamos de tema para informarles que en algunos sectores del país los grupos de patrullajes han sido anulados, pero en otros surgen comités de autovigilancia para evitar a los delincuentes como sucede en San José del Golfo. A primeras horas de la mañana de este día, vecinos del municipio de San José del Golfo demostraron estar unidos ante la delincuencia que impera en el lugar, tras aparecer una manta colgada en una de las principales rutas de ese municipio. Según los vecinos, los hechos de violencia y robo se han incrementado, así como el tema de extorsión, ya que diferentes dueños de comercios han demandado que las extorsiones van en aumento y sin control de las autoridades, por lo que los mismos vecinos han enviado esta alerta a los malhechores de estos actos que irrumpen con la tranquilidad de todos los vecinos.